Hola, esto es CódigoJS. En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona el bloque if de Svelte, para mostrar y ocultar contenido en nuestra web según una o varias condiciones. Para este ejemplo vamos a utilizar una variable booleana. Su sintaxis es muy simple. Debemos abrir llaves y escribir almohadilla if junto con la condición. A continuación, el código html que se mostrará en caso de cumplirse la condición. Y por último, cerramos el bloque abriendo llaves y escribiendo barra if. Como podéis ver, si la variable es false no se muestra en LolaMundo. Podemos añadir contenido en caso de que no se cumpla dicha condición, basta con abrir llaves y escribir dos puntos else y a continuación el código html. Ahora bien, si tenemos más de una condición, podemos escribir tantos else if como queramos. Simplemente abrimos llaves y escribimos dos puntos else if junto con su condición. Para este ejemplo, he utilizado el valor de un número entero, pero las condiciones pueden ser tan complejas como queramos. Para este ejemplo, he utilizado el valor de un número entero, pero las condiciones pueden ser tan complejas como queramos. Si nosotros no lo sabía, para mostrar el valor de las variables en el DOM, abrimos llaves y escribimos el nombre de dicha variable. Espero que os haya servido este vídeo, no olvidéis dar like y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo de Svelte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!